Bienvenidos a una nueva edición de Tomando el aperitivo con aquí en la plaza de Mayor de Guadalajara y tengo conmigo a un amigo y a una excelente persona unida al mundo del golf que se llama Javier Insula. ¿Qué tal estás Javier? Muy bien Mariano, ¿y tú? ¿Cómo estás? Te veo muy bien. Yo creo que para mí era bien, así que... Que te veo fantástico. Y en este sitio además es una maravilla estar. Sí, está muy cómodo, ¿verdad? Y estamos haciendo unos programas que además están teniendo éxito, lo cual se agradece. Ya estamos en una media de 3.000 visualizaciones de los programas, así que no nos podemos quejar. Gracias, muchas gracias. Yo lo extiendo a los oyentes de la radio, que no los olvidamos, y a los televidentes de YouTube, porque ya no sé ni cómo se llama, a los YouTube televidentes, o videntes. Bueno, pues has venido aquí para hablar de tu actividad profesional, que es mucha, amplia y estupenda. Unida a una empresa principalmente desde hace 20 años. No, 10, 10 años. 10 años, que tampoco está mal. Al sector sí llevo unido más tiempo, pero a la empresa unos 10. Que se llama Making Golf. Sí. Y que os dedicáis a gestionar campos de golf, a ayudarles en el marketing, a darles ideas de plan de negocio, y de cómo lo tienen que hacer, dar viabilidad, como en el cortijo que lo veía. Pero mejor que tú nadie, para contarlo. Sí, yo trato de simplificarlo diferenciando dos áreas de negocio, dos patas. Una es la gestión y la explotación de campos de golf, con todo lo que ello significa, desde una gestión, probemos de servicios, desde una gestión absolutamente integral a un campo de golf, como estamos ahora en Alicante, y gestionando para un tercero. O modelos de gestión más pequeñitos, incluso prestación de servicios, como has dicho, de marketing, desde una página web, hasta desarrollar un plan comercial o un plan de inversiones. Bueno, pues estamos un poco en todas las áreas que llevamos. Y la otra pata es la consultoría de campos de golf, que es algo en lo que estamos trabajando mucho en los últimos años, sobre todo para las entidades financieras, que desgraciadamente han entrado forzadamente y se han tenido que quedar con muchos activos de golf, con muchos campos de golf, con muchos problemas. Porque claro, para que se lo quede un banco, te puedes imaginar que el campo tiene mil problemas. Muchos vienen de la época inmobiliaria, campos no viables, muchos de ellos, pero que al final el banco tiene que dar respuesta y tiene que gestionar. Porque generalmente están asociados a otros activos que no pueden caer porque les arrastraría el banco, se cerraría el campo, se cerraría, ¿no? Entonces, sí que están haciendo consultoria para, hemos hecho por lo menos 10 campos en los últimos 18 meses, una cosa así, ¿no? O sea, que al final es ir allí, estudiarlo, analizarlo y hacer un plan de negocio e intentar buscar la viabilidad de ese tipo de producto, ¿no? Esto en porcentuales es más de un 3% de los campos de golf de España que habéis tenido que entrar a ayudarles. Yo creo que en manos de los bancos habrá cerca de un 15-20% de los campos ahora mismo totales que hay en España. Sí, sí, sí. Muy tocados. Muy tocados, muy tocados y además ocurre una cosa, ¿no? Y es que en otros, yo siempre digo que en otros sectores la crisis los ha ordenado en el sentido de que, desgraciadamente, han tenido que cerrar locales, ¿no? Por ejemplo, el sector, no sé, de las panaderías que me viene a la mente ahora, ¿no? Pues las panaderías habrán cerrado muchas durante la crisis o cualquier otro sector. En cambio, campos de golf han cerrado muy pocos durante la crisis, ¿no? Eso que ha hecho que esa selección natural que a veces se tiene que producir cuando hay una pérdida de clientes o de fondo de comercio, pues no se ha producido. Con lo cual, eso ha incrementado la competencia y al final realmente hay zonas, sobre todo destinos, en donde se hacen mucho daño porque hay demasiados campos para la oferta que hay. Cuando en otros sectores lo normal es que eso se hubiese ordenado y hubieran sobrevivido los mejor posicionados, los más fuertes. Y eso no ha ocurrido en el golf, han cerrado muy pocos. Están sustentados, seguramente por bancos en este caso, que también tienen su, lógicamente tienen su razón para hacerlo, ¿no? No han pasado solo en España, han pasado de medio modo. Han pasado en todos lados. También es verdad que, a diferencia, por ejemplo, de una promoción inmobiliaria o de un hotel, por buscar activos también vinculados a la crisis que han sufrido mucho y que han terminado en manos de interés financieras, pues un hotel o una organización, en un momento en el que es imposible comercializarla, pues la cierras y quizás la pones en el canal dentro de cinco años y con una mano de pintura y cuatro cosas más la pones en valor, ¿no? Claro, un campo de golf, en el momento en el que lo cierras, a la semana siguiente el activo se da ido a cero. Pero a cero, nada. 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 Entonces, eso también hace que nadie quiera provisional esas pérdidas, esos balances y es que al final es llevarlo a cero. Es un verdadero problema. Es dramático, sí. Claro, claro. Bueno, hablemos de alegría. Nosotros hayamos buscado una oportunidad de negocio y que al final es venir a prestar nuestros servicios profesionales y nuestra experiencia a este tipo de clientes para los que un activo de golf es un activo muy incómodo, es un activo nuevo, un activo que genera riesgo reputacional, que suele ir asociado a problemas con ese tipo de campos, ¿no? Pues suelen ir asociados a que suelen llevar demandas jurídicas, problemas con socios, problemas con clientes, problemas medioambientales. También, efectivamente, no suelen estar resueltas todas las licencias, todos los papeles. Son activos complejos, ¿no? Desde el final buscan a alguien, un profesional, que se ocupe de ordenar eso. Y ahí estamos, prestando nuestro servicio. No se da tanto tampoco en los campos de golf. Hay muy... Hay poca profesionalidad a pesar de las circunstancias. Sí, somos un sector pequeño, sí. La verdad que es verdad. Te lo comentábamos antes, fuera de micro, ¿no? Que es un sector en el que a veces se echan de menos profesionales de verdad. Y gente formada de verdad, porque, bueno, mucha gente viene de otros sitios, de otros sectores, pero casi es un sector poco profesionalizado, poco industrial, que ni siquiera ofrece en este país, además en España, la formación necesaria como para que de verdad salgan profesionales, ¿no? Pasa en todo. Yo creo que el gremio, dentro de la industria del golf, el gremio que más se preocupa por su formación y mejor formado y más corporativista es el de los greenkeepers, sin duda. Igual lo digo porque yo soy ingeniero agrónomo y lo digo por decir que profesional. A ver, yo empecé en el mundo del golf como greenkeeper y he dicho lo que más me gusta del mundo del golf, pero lo creo de verdad. Es un sector en donde son verdaderos, son técnicos, se preocupan por la formación, viajan, están en contacto con otros colegas en todo el mundo, ellos mismos se ayudan. Y hay muy buenos. Están muy unidos, hay muy buenos en España, fantásticos. Gente que ha trabajado en el Máster Augusta, que ahora está en Canarias, que viene de allí, bueno, de muchos sitios. Muy profesional, muy profesional. En San Andrius también, ¿no? Sí, sí, sí. Gente muy profesional. Así es. ¿No se da tanto en el gremio de directores de campo de golf o de...? Bueno, yo creo que ahí la procedencia es muy diversa, ¿no? Muy diversa. Muchos de los gerentes, yo me considero un gerente, pues hemos terminado casi en el mundo del golf por accidente y nos hemos hecho nosotros mismos. Y luego la industria es una industria que en general es una industria poco corporativa, en donde tradicionalmente se ha asociado muy poco, ¿no? Tan solo en algunos destinos de costa y con fines puramente comerciales han surgido asociaciones de campos, ¿no? Que han defendido el interés en un modelo más de economía de escala, en donde han sido más fuertes por ser más. Y han conseguido sacar más ventaja frente a las administraciones y frente a la sociedad. Y eso es un poco, que es también un proyecto del que te quería hablar, en el que estoy muy involucrado últimamente, que es el de la Asociación Española de Campos de Golf, ¿no? Muy bien, la web, efectivamente, que ha cambiado de nombre, además, ¿no? Sí, antes éramos Confederación Española de Campos de Golf porque, bueno, entendimos que teníamos que ser confederación porque absorbíamos asociaciones empresariales regionales, pero realmente al final es un tema técnico puramente, al final resulta que no era necesario. Preferimos la palabra asociación que confederación, ¿no? Que suena un poco raro. Sí, suena rara, suena rara. Y la verdad es que somos ya más de 70 campos en toda España, lo cual está fenomenal, representados dentro de la asociación. La asociación es liderada por Claudia Hernández, que es nuestra presidenta, del Real Sevilla Club de Golf. Yo soy vicepresidente con ella y también con Luis Parera y con Ángel Hacha. Y estamos un grupo en la Junta Directiva y estamos trabajando ya desde hace un tiempo por defender el sector frente a la sociedad de las administraciones públicas porque se encuentra muy indefenso. Y más allá, me atrevo a decir más, es decir, hasta ahora en el mundo del golf nos hemos considerado siempre ignorados por parte de terceros. Pero es que de un tiempo a esta parte es que incluso nos han representado sin estar nosotros presentes. Entonces la asociación, digamos, que surge precisamente para impugnar un convenio, como una patronal fuerte, para impugnar un convenio de instalaciones deportivas, convenio de trabajadores, porque se negocian epígrafes concretos para el mundo del golf sin que nadie del golf esté sentado en la mesa de negociación. Es una cosa que nos ignoren y no estemos, otra cosa que encima se negocien nuestro nombre. Entonces ya es como una tomadura de pelo. Es como si nos zarandeasen y nos dijeron, oye, reaccionar de una vez. Y es curioso porque en los campos de golf se ven muchos políticos y muchos funcionarios seguramente de ese sector. Bueno, los campos de golf son grandísimos generadores de empleo encima. Tenemos que poner en valor todo eso en la sociedad porque el golf se encuentra muy vapuleado desde el punto de vista de imagen. No hay más que ver un telediario cuando se habla de corrupción, cuando se habla de ricos, cuando se habla de tal, siempre sale una imagen de un promotor inmobiliario vinculado al golf o algo así. Estamos demonizados constantemente, nos hace mucho daño y luego no estamos representados. Entonces nadie defiende nuestros intereses en aspectos tan obvios como, por ejemplo, los impuestos, el IBI. El IBI que regula un campo de golf no está regulado en las administraciones. Curioso. No está regulado. Entonces cada campo de golf se tiene que buscar la vida y paga unos IBIs absolutamente desproporcionados. O la nueva normativa de productos fitosanitarios, que si sigue para adelante y no somos capaces de pararla y de ordenarla, va a hacer, y no exagero, que haya muchos campos que no puedan mantener los grines. Que no puedan mantener los grines. Porque la limitación en cuanto al uso de productos agrícolas es terrible. Es incluso más dura que la de zonas y espacios verdes. O, por ejemplo, el hecho de publicar, es otro de nuestros cometidos, pues publicar un verdadero informe de la industria del golf serio, serio y profundo, con datos reales, en donde se defienda lo que genera el sector, los puestos de trabajo, pero también la riqueza, el turismo. Y somos el segundo destino del mundo de golf ya. Si cerca de un millón de turistas vienen al año a España a jugar al golf, pues esos turistas dejan muchísimo dinero aquí. Las bondades medioambientales que tenemos los campos de golf. Es decir, hay mucho por hacer. Y con todo eso, defendernos frente a las administraciones, sobre todo. Y ser capaz de ofrecer esas respuestas y esas soluciones a nuestros asociados, que son los campos de golf. Y cambiar la imagen, lo que dices. Cambiar la imagen es fundamental. Es fundamental que la gente en la calle no siga pensando que el golf es el demonio vestido con el tridente y con el rabo que nos persigue a todos y que es un deporte solo de ricos, que es un deporte aburrido, que es un deporte de viejos, que es un deporte corrupto, que es un deporte que reúne todo lo peor. Hay un grupo político en España que siempre acosa preferentemente a los campos de golf y que quiere convertirlos en pasquizales y en rebaños de vacas que vayan por allí y en plantaciones, que a mí me sorprende porque no entiendo cómo vapulean a alguien como Severiano Ballesteros o la Zaval o Miguel Ángel Jiménez o gente que ha dado gloria a España a través de ese deporte o que han ganado riders, que son competiciones, la tercera competición más viral que existe en el mundo y con más telespectadores que les parezca que el golf es eso, que hay que convertir un campo de golf en talleres de agricultura. Lo que pasa es que ha llegado el momento ya de pasar a la acción y de constituir un lobby potente que defiende la industria frente a eso y lo tiene que defender con datos, simplemente con datos y con argumentos objetivos porque es que los hay y son tan claros que son irrebatibles. Es sencillísimo, lo cual lo quita para que igual haya un campo de golf en no sé dónde que no es un buen ejemplo pero en general, a ver en qué sector no ocurre eso, pero en general los datos son demoledores, es decir, lo que genera un campo de golf puesto en la balanza desde el punto de vista de riqueza, media ambiental, de salud, de servicio a la sociedad, de generador de trabajo es que, y además en un país como España, cuya principal industria es la turística, ya no digo incluso en campo de golf orientarse al cliente local que por supuesto, pero incluso en un país en donde el turismo es nuestra principal industria y lo va a seguir siendo y ojalá crezca y además ahí tenemos que ser profesionales y diferenciarnos. Tenemos el moscardón de la tele. Pues es que estamos más que obligados, es que el golf es en otros destinos mundiales, se cuida mucho más porque se entiende que es un valor para atraer riqueza. He visto, y perdonad, hablo de memoria o no me equivoco, 65 campos están en esas... No, 70 ya, 70 ya. Pero la web vuestra pone 65. Hoy ya no. Me alegra que me haga la pregunta, pero hoy justo esta mañana he visto que se había actualizado la web, porque la hemos cambiado y son 70 ya. Pues es una alegría, ¿no? Sí. Estamos hablando de algo más de la cuarta parte de los campos de España, ¿no? Sí, más o menos, en menos de un año. Es decir, que los campos están empezando a ver... Y en los campos señeros, estoy hablando de los campos tuyos, has hablado del Real Club de... El Real Sevilla Club de Golfo, está Pineda... Están todos los campos de la Asociación de la Costa Brava, todos los campos de la Asociación de la Costa Blanca de Alicante, los campos de la Asociación de Gol de Madrid. Está Puerta de Hierro, está Zagaleta, Zapateira acaba de entrar, muchísimos campos. Y el Sur, que es donde más afluencia de gente y de campos. Lo bueno es que es plural y además en cuanto a que hay campos de toda España, ¿no? Y yo te digo que es que aún así hay muchos campos que todavía no nos conocen porque llevamos poco tiempo, ¿no? Claro, claro. Creo que estamos ahora tratando de comunicar y de explicar que en el fondo esto es para dar respuesta y soluciones a los problemas que tiene la industria a nivel general y a nivel global. Estoy seguro que va a ser un éxito. Cuando quieras vienes a hablar de ello porque creo que lo merece y lo amerita. Sí, bueno. Y si te traes a alguien más que consideres adecuado yo creo que sería bueno. Fenomenal, pues te agradezco la invitación. Y a mí me gusta aprender de vosotros que sois los que sabéis. Yo ya sabes que soy un apenedizo en este mundo del golf. Pero, oye, aprendo mucho con todos vosotros y agradezco mucho que vengáis. Oye, si te parece vamos a hacer una pequeñísima pausa para los patrocinadores y volvemos enseguida. Son tres minutos pero no se lo pierdan, que merece la pena. Cuídense. Chao. Volvemos ya. Te acompañamos. 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? Coaching Golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, pues aquí estamos. Hemos hecho una parada larga nosotros, ustedes no la han visto, porque hemos aprovechado para tomar un poco más de aperitivo en este magnífico lugar de la Plaza Mayor de Guadalajara, el Dublín House. Como ven, les hago publicidad, pero no es encubierta, es directa, porque patrocina en este programa. Javier, hemos estado hablando también de los campos, hemos estado hablando del futuro, pero también a mí me gustaría, que era lo que te comentara, que hablara de tus campos, de los que gestionas y de los que tienes en propiedad. Que son cuatro, ¿no? Sí. A mí personalmente, no conozco el de Alicante o no recuerdo conocer el de Alicante. Me gustan todos. Retamares es un clásico en España. Sí, sí. Señor, yo diría que es un campo de nueve hoyos que habéis puesto hasta futbol, ¿no? Exacto, exacto, sí. El campo que hay muy cerquita de aquí, que se me olvida, el Robledal, es duro, 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 pero apasionante y Alicante es un campo más pequeño, pero también muy buen campo, según me dices. Sí, no más pequeño, es un campo urbano, empezando por Alicante, que es el campo de más reciente adquisición. Llevamos justo dos años hacia ahora, lo gestionamos para Solvia, en este caso, y es un campo diseñado por Sebe. Y es un buen diseño de Sebe, además, que está en la playa de San Juan, al lado de Alicante de Ciudad. Está a diez minutos exactamente. Centro, centro. Centro, centro. Está rodeado por urbanizaciones, pero está en el centro, centro. Está a 500 metros de la playa de San Juan y a diez minutos en taxi del centro de Alicante. Fantástico. Es plenamente urbano, ¿no? Y es un campo de 18 hoyos, es un campo muy consolidado, un campo maduro, un campo que tiene, estamos haciendo cerca de 60.000 greenfields al año, o sea, es decir, no cabe un alfiler. También hay el clima, el clima es el que es. Tenemos 300 socios abonados, al final son derechos de uso. Y sobre todo es un campo muy orientado a la turoperación, lógicamente, ¿no? Alicante es un destino que funciona, está funcionando muy bien, muy bien en general con la turoperación. El aeropuerto funciona muy bien, cada vez abre rutas nuevas. Está posicionado, es un destino posicionado en un segmento de precio medio, para entendernos, es decir, por debajo, desde luego, de los dos archipiélagos y de la Costa del Sol. Y funciona muy bien, todos los campos tienen ocupaciones muy altas y se están abriendo nuevas rutas, además. Lo que estamos es, también desde la Asociación de Campos de Gol de la Costa Blanca, pues trabajando para abrir nuevas rutas, nuevos mercados, identificar clientes que aprecien, que sean susceptibles de pagar un greenfield un poquito más caro. También, aportando más valor a los campos y mejorando el servicio. Pues, por ejemplo, en Alicante Gol, el año pasado cambiamos la flota de bubis entera, hemos hecho reformas, hemos mejorado toda la red de riego. Hemos comprado maquinaria nueva, porque llevaba sin invertirse en maquinaria diez años, por lo menos. Y el campo está ahora mismo muchísimo mejor de lo que estaba hace dos años, ¿no? Es un campo que, además, tiene un hotel de cuatro estrellas fantástico, de dos entras habitaciones, pegado al campo de Gol, con lo cual Alicante Gol se llama también. Que nosotros no lo gestionamos, pero al final lo ofrecemos desde el punto de vista comercial, si trabajamos la comercialización conjunta con el hotel. Y, además, bueno, salimos fuera, estamos presentes en ferias. Oye, es uno que está en un hotel y una urbanización y vas andando por él e incluso pasas túneles por debajo de los... Sí, en el campo de Gol tienes pasas tres... Yo ahí me enteré, me comunicó mi mujer jugando al Gol, que estábamos embarazados. O sea, no se me olvida, ese campo no se me ha olvidado jamás. No se me ha olvidado nunca. Y, además, es un campo que tiene una característica que no tiene ningún otro campo del mundo entero. Y es que hay un hoyo y tienes que volar unas ruinas romanas. Es increíble, la gente no se lo cree. Pero hay unas ruinas romanas y tienes que volarlo con el drive. Y, además, hay orden de salida en el campo, o había en ese momento, 60.000 o 65.000 green fees, lo que has dicho. Hay campos de aquí, de Madrid, señeros, no entro los tuyos. Hablo, por ejemplo, del Escorial. A mí me comentaban que había 40 o 45.000 salidas al año. Estamos hablando de un campo importante. Sí, en Madrid, o sea, si en Alicante, por ejemplo, se considera un campo maduro, prácticamente con ocupación plena, un campo que haga cerca de 60.000 green fees, en Madrid se consideraría acercándose a los 50.000. ¿Por qué? Porque en Madrid el mes de agosto no cuenta, porque la gente no está. Pero no, no hay nadie. Y el caso que tú has dicho del Escorial, quizás un poco menos, porque el Escorial sí que es un destino veraniego, ¿no? Y sí que en agosto, no lo conozco, concretamente, pero, o sea, no conozco el caso concreto, pero me imagino que la reería hará buenas cifras en agosto. Pero el resto de los campos de Madrid, en agosto, prácticamente, en todo la primera quincena, no hay actividad. Era una entrevista pública, por eso lo he dicho, ¿eh? No, 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 no quiero molestar a nadie. Son íntimos amigos míos, o sea, que es hablar por hablar, pero seguro que la reería en agosto hará buenas cifras. El resto de los campos de Madrid es que no hay nadie en Madrid. La gente se marcha. Y luego Madrid tiene invierno, y Alicante no tiene invierno. Y el Escorial tiene más invierno. El Escorial, sí, efectivamente. El Escorial, pues lo que gane en agosto, probablemente no lo tenga tanto en invierno, pero en invierno la gente, el cliente local, pues todavía no juega lloviendo, ni juega con frío, ¿no? Entonces uno se va a Escocia, sí, pero aquí no. Entonces los días de lluvia y de frío, pues los campos no tienen actividad. Te advierto que es curioso porque estamos pasando una ola de calor en este programa, que no te lo he comentado. El 50% de la audiencia es española y el otro 50% de 60 países. Pero principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Colombia, Argentina, México, y un rosario de países. Luego Singapur, Hong Kong, impresionante. Y que agradezco mucho además. Pero lo curioso es que estamos pasando una ola de calor muy dura en los últimos días. Y yo tengo un campeonato mañana, que viajo a Murcia y que juego el viernes y el sábado, que te lo comentaba. Es mi vuelta a los campos después de casi dos años, de tener problemas con la rodilla. Y yo me iba a Cabanillas, que está aquí al lado, a entrenar. Y no había nadie, o había una persona. Pero ayer llovió. Oye, estábamos 18, mancho, hay jugazo. Así que con lluvia también se juega. Y más con una circunstancia como el calor que estábamos pasando, todo el mundo se fue para allá. Sí, con lluvia en verano es fácil, pero con lluvia en invierno y tres grados, ahí sí que no hay nadie. Luego Robledal, por ir un poco en orden, el campo de gol de Robledal, que lo gestionamos para Ercesa. Es un campo que, como tú has dicho, es un campo duro. Es un campo que ha sufrido mucho. Una finca increíble. Es un bosque de Robles con unas vistas fantásticas. Precioso. Un campo de 18 hoyos. Y yo siempre digo que es el gran desconocido de Madrid. Sí, no lo conoce nadie. No lo conoce nadie. Es un campo muy amable. Es un campo que tenía el problema de que en verano no se podía regar. No había suficiente agua. Ah, sí. Pero ya el año pasado conseguimos invertir y hacer un lago de 50 milímetros cúbicos, que nos ha llevado muchos años conseguir todos los permisos. ¿Y hay que saltar o cómo? No, el lago no entra en juego. Está en un borde. No entra en juego. Ya hay bastantes árboles y barrancos en el Robledal. Pero ahora con este nuevo lago, el agua está garantizada. Se ha dado un empujón al campo, que se resembró entero en otoño. El campo está muy bien. Y es una alternativa para jugar al golf, a un golf low cost en Madrid, de 20 euros en tres semanas y en torno de 30 euros en fin de semana. Sin problemas de ocupación, es una alternativa fantástica para ese tipo de cliente. Yo, que estoy jorobado de la rodilla, mi hija que tiene 8 años y mi mujer que no está jorobada de nada, pero que no le gusta andar por el campo de golf, hay que jugarlo en buggy. Yo he jugado un par de veces con ella. Es duro para jugarlo andando. Que no te lo he comentado nunca, además. A mí me recuerda mucho a mi campo de origen. Bueno, yo aprendí en el Saler. A comunicarme en Navarro, a la cual adoro. Y espero que muy pronto venga aquí. Pero luego fui enseguida socio del nuevo club de golf de Madrid, del campo de las Matas. Y tiene mucha similitud con ese campo. Sí, sí, sí. Muchísima. Sí, sí, sí. Y tratando de esforzarnos en darlo un poquito a conocer. En Illesca lo que tenemos son 9 hoyos. Con una gran escuela, sobre todo, una gran cancha de prácticas, una gran escuela. Son 9 hoyos fáciles, muy amplios. Hay un tío que le tiene mucho cariño, que es Mauricio Ruesca. Sí, Mauricio es nuestro gran profesional. Es muy buen tío. Y su hija, muy buena persona también. Muy buena persona los dos. Su hija es un 10 y Mauricio es un tío de la casa. Es una persona que tiene muchísimo cariño. Es un grandísimo profesional. Y allí está él liderando la escuela que tenemos allí. Las estaciones son fantásticas. De hecho, él tiene una sala que tiene. Bueno, la escuela, pero él sobre todo la lidera. En la sala de análisis de swing, de otra de todas las, de todos los avances tecnológicos. Y un campo, sobre todo, muy posicionado para el nuevo jugador. Porque es un campo muy facilón, muy cómodo de andar. Muy ancha las calles, todo cortado y limpio de pared a pared. No se pierden bolas, grines anchos. Se juega desde 15 euros a media hora de Madrid. Un campo muy fácil y yo creo que es una muy buena alternativa para esos jugadores que se han sacado licencia hace poco, a los cuales muchos campos se les hacen todavía muy duros. Se les hace un hueso eterno. No, es muy fácil. Hasta andando. Sí, andando. Es un campo muy amable, muy cómodo. Y luego allí nos hemos aventurado. Y además, Mauricio fue uno también de los que nos animó a ello a probar con el fútbol. Juega muy bien Mauricio al golf. Pero juega muy bien al fútbol también. Al fútbol también. Y la verdad que, bueno, ¿por qué no? Yo he estado viajando últimamente y creo que los campos de golf, el golf está en crisis a nivel mundial. La crisis del golf no ha sido solamente la española, que por supuesto está asociada con la económica, pero en todo el mundo hay una crisis enorme de golf. Los nuevos hábitos de la población han dejado un poco de lado al golf. Y todos los campos se están reinventando. Hay campos en Europa. Fíjate, hay dos campos. Hay dos campos en Holanda, concretamente, que ya no venden greenfields de golf, solo venden fútbol. Para que te hagas una idea. Y en el Reino Unido se venden 18.000 greenfields de golf, de fútbol, perdona, a la semana. A la semana, de fútbol. Más de 200 campos tienen fútbol. ¿Qué es el fútbol? Pues es jugar al fútbol, jugar al golf, perdón, jugar al golf. Con un balón de fútbol y con los pies. Pero con tu tarjeta de recorrido y con otros tres compañeros. Y con unos hoyos más grandes. Los hoyos están ubicados en el RAF, con lo cual no entra en juego el green. Es muy divertido. Lo juegas nueve hoyos en una hora, con lo cual es más rápido. Atraes a todo ese público que sigue viendo el golf como un deporte caro, como un deporte aburrido, como un deporte de mayores. Lo atraes porque el fútbol mueve montañas hoy en día, nos guste o no. Y es una gran alternativa. Nosotros estamos haciendo cifras muy simpáticas. Y haciendo, por ejemplo, por cumpleaños para niños. Yo tengo un chaval de 13 años y él y sus amigos los cumpleaños organizan en Illesca jugando al fútbol. Porque es un planazo. Yo he hecho dos eventos, no aquí, sino en Latinoamérica, que también hay. Y para empresas grandes, multinacionales, había jugadores de golf. Pero los que no sabían jugar al golf necesitaban algo. Y el fútbol es una buena manera de introducirles. Porque cualquiera le puede dar una patada en balón sin ningún problema y dirigirlo hacia algún sitio. Es amable. Y mira, por ejemplo, Mauricio, en los cursos trimestrales de golf, y sobre todo a los chavales, pero en los cursos trimestrales de golf, una de las 12 clases del curso trimestral, la imparte jugando al fútbol, que es la clase de reglas. Y la clase de cómo manejarte y cómo circular por el campo. Porque es lo mismo que el golf. El bánker tiene el mismo trato que el golf. El privilegio, el orden en el juego, las normas, las estacas rojas, las amarillas, el agua frontal, todo entra en juego exactamente igual que en el golf. Y es diferente, es novedoso y a los chavales les encanta. Sí, sí, es muy bueno. Y creo que también es una alternativa, sobre todo, para atraer gente a los campos de golf. Gente que luego, estando ya en el campo de golf, es nuestro trabajo ser capaz de animarles a practicar el apasionante deporte que es el golf. Que de otra manera no vendrían a los campos de golf. Yo creo que muchos de los que estamos jugando al golf, de seniors ya, y de mayores, hemos llegado de otros deportes. Muchos del tenis, yo jugaba tenis, squash, ping pong, todo lo que llevaba raqueta lo jugaba. Bueno, y algún otro deporte. No he sido nunca un gran jugador de fútbol, a pesar de que he jugado, evidentemente. Pero hemos llegado ahí precisamente por un problema de rodillas o de articulaciones que nos ha forzado a ello. Entonces el fútbol no te creas que es algo que yo pueda jugar. Ya, es complicado. Pero que hay mucha gente que también tiene ese problema, que no lo puede jugar. Mira que el padre está íntimamente unido a casi todos los campos de golf. De España, ¿eh? Pero es complicado. Pero es muy divertido, muy sencillo. Totalmente. Yo animo a todo el mundo a que lo pruebe porque es algo diferente, novedoso y muy divertido. Muy divertido, muy divertido. Y luego retambar, es por terminar un poco el tour. No, es el gran campo, ¿no? Es el gran campo. Nosotros hemos cumplido un ciclo. En el campo se ha invertido muchísimo en los últimos años. El que conocí a Retamares hace 7 o 8 años y el que va ahora a Retamares sabe que no tiene nada que ver. Bueno, la altura. Esa altura que hay en ese hoyo. Esa subida de 14, esa sigue igual. Hemos hecho todos la foto. Lo demás ha cambiado prácticamente todo, ¿no? Y bueno, es el momento de comercializar y ponerlo en valor, ¿no? Entonces estamos, hemos creado, estamos comercializando el campo, digamos, desde el punto de vista marketingiano en tres canales, ¿no? Uno es atraer al nuevo abonado, un abonado, un cliente de la Comunidad de Madrid que quiera jugar en un buen campo. Que sobre todo quiera hacerse socio de un campo, hacerse abonado de un campo en el que de verdad pueda jugar los fines de semana por la mañana. Y en Retamares hay mucha disponibilidad y no hay... Honestamente digo que la gente no se queda afuera a un precio muy razonable. De hecho, la relación calidad-precio de Retamares es la mejor de Madrid sin duda alguna. Sin duda alguna. Por otro lado, estamos comercializando un Greenfield online a través de nuestra página web y del propio Golfespe. Se pueden adquirir Greenfield ya online de una forma muy cómoda. Y en un escalado de precios, que es algo que a los campos de golf nos ha costado hacer, ¿no? No, es verdad, no. Es decir, nosotros tenemos Greenfield desde 35 euros por las tardes, dos días laborables, hasta 87, un fin de semana por la mañana a las nueve. Sí, es muy razonable. Y entre medias, pues como hace Ryanair con sus tarifas o como hace un hotel. Entre medias hay todas las tarifas que te puedas imaginar. Porque no cuesta lo mismo jugar al golf un sábado a la primera hora que un martes a las 6 de la tarde, cuando solamente te va a dar tiempo a jugar 15 hoyos, lo que llaman un Twilight en la costa, ¿no? Sí, sí. Un Greenfield. Entonces, bueno, a través de la web es muy cómodo, muy sencillo. Se compra, se reserva y te plantas en el TIDEL 1. ¿Solo a través de la web? Solo a través de la web. Mejor idea. Sí, sí. Porque la gente lo estamos buscando así, además. Sí, es muy cómodo, es muy operativo. Total, total, cada uno entra en la web, consulta, ve toda la oferta que hay, la disponibilidad que hay, reserva y se acabó, como que no se pone la entrada de cine. Y luego el otro canal, sobre todo estamos orientándonos a la turoperación, al cliente extranjero, ¿no? ¿Por qué Madrid no va a ser un destino de golf? Es decir, que no tenemos... Marco Polacci está metido en eso también. Claro, nosotros estamos con Marco precisamente. Además, te puedo anunciar casi casi en primicia que Madrid será la sede del Ayacto Trophy en el 2019, con Marco. El Ayacto Trophy, para muchos de tus oyentes que seguramente no lo conocen... No, me han oído a él, pero es bueno que lo menciones. Es una de las principales ferias de turoperación del mundo. Digamos que viene a funcionar como unas mini olimpiadas, ¿no? Que para albergarla hay que aplicar, y aplicar se tiene que quitar a otros destinos, ¿no? No es fácil, ¿no? Sí, sí, no, no es fácil. Y Madrid hemos conseguido... Palma del Mallorca lo ha conseguido, lo ha conseguido también. Alicante acaba de serlo hace un mes, que lo conseguimos en Alicante, hace ya tres años, y justo se ha celebrado hace un mes. Y doy fe del potencial que tiene, porque he estado allí toda la semana. El potencial es brutal, brutal. Los turoperadores que vienen, son turoperadores europeos. La principal característica es que están interesados en el destino. Es decir, vienen turoperadores interesados en el destino concreto. Con lo cual, es una semana de trabajo de verdad, activo y de comercialización brutal, de networking brutal. Impresionante. La verdad que Marco tiene un grandísimo producto. Está muy bien hecho, muy bien pensado, muy bien concebido. Y sobre todo, es muy rentable para los destinos, ¿no? Entonces, Madrid... Llevamos trabajando que Madrid sea un destino de Gold dos años, desde la Asociación de Campos de Madrid. Y con la ayuda de la Federación de Gol de Madrid, y Turismo de la Comunidad de Madrid, que nos está también financiando. Y hay que agradecer al Turismo de la Comunidad de Madrid el apoyo que nos está brindando. Porque a veces parece complicado conseguir convencer a los políticos de que el golf genere riqueza y aporta valor. Madrid ha sido muy sencillo, paradójicamente. Y lo tengo que agradecer. Lo tenemos que agradecer a Carlos Chaguaseda, sobre todo. Pero es que estamos recibiendo ya cerca de 3.000 jugadores de golf al año en Madrid. Que vienen de fuera. Empieza a ser una cifra importante. Un cliente extranjero paga un greenfield de 90 a 100 euros y le parece lo más normal del mundo. Y se gasta 50 euros en la tienda. Eso es muy difícil. Que el cliente doméstico, que ha sufrido mucho en la crisis, afronte esos precios. Y además, es compatible con el cliente local, porque los campos tenemos todos huecos y tenemos disponibilidad. Y no aspiramos a una gran meta. Es decir, no queremos que sea como Alicante. No queremos hacer 40.000 greenfields de turistas por los años. Madrid no es eso. El cliente que va a Alicante o que va a la Costa del Sol, el extranjero que va a jugar al golf, va solo a jugar al golf. Se aloja en el hotel de enfrente del campo de golf, 6 días, y están los 6 días jugando al golf constantemente. Una o dos botas al día constantemente. Solamente va eso. Se levanta a jugar al golf, se acuesta. Se levanta a jugar al golf, se acuesta. En cambio, en Madrid no, en Madrid es un destino distinto. Es un destino de 3 o 4 días solamente, o dos incluso. Es un destino donde en esos 3 o 4 días solo juega al golf uno o dos días. Nada más. Donde viene con su pareja o con su familia y donde quiere disfrutar de Madrid. De hecho, no quiere ni siquiera alojarse. En Madrid hay dos campos con hotel, que unos en Retamares el nuestro, otros en Lenzín. Sí, yo iba a hablar de eso, de vuestro hotel. Pero es un cliente que se aloja en el centro de Madrid porque lo que busca es vivir la ciudad. Y quiere irse de tapas, quiere irse al Museo del Prado, quiere irse a ver al Real Madrid. Es que hay mucho que ver en Madrid. Hay mucho que ver. Muy buenos, buenísimos. Muy buenos. Entonces estamos, déjate, el Lenzín, el Diego Retamares, el Centro Nacional de Golf, el Golf Santander, la Herrería. Ah, espectaculares. Una oferta muy buena, en donde estamos todos invirtiendo y trabajando. Y al día de mañana, pues cada campo podamos tener esa, en nuestra cuenta de explotación, ese ingreso, digamos, extraordinario, por considerarlo atípico hoy en día, que no lo será dentro de unos cuantos años, que por lo menos nos compense el menor ingreso que están obteniendo los campos de golf, procedente tanto de las empresas, porque las empresas en el mundo de golf, los nacionales han desaparecido prácticamente, y luego también del cliente nacional, porque no olvidemos que los campos, las tarifas han bajado considerablemente y que tenemos un 21% de IVA cuando antes teníamos un 8. Está volviendo una subida de precios muy suave en algunos campos, pero se está notando. Sí, es que tiene que ser, Mariano, porque muchos campos estamos, fíjate que te digo yo, de nuestros cuatro campos de golf, en algunos de ellos, en todos en algún momento, y en algunos de ellos casi de forma permanente, se vende por debajo de coste. Es que no se puede vender debajo de coste en ningún negocio del mundo. Se puede hacer transitoriamente, y tú lo sabes, con un fin comercial o marketiniano, para enseñar un producto y atraerlo, pero de una forma transitoria. Pero no puedes vender por debajo de coste. Había que sobrevivir en los últimos años. Claro, porque si no, entonces que no es viable y lo tienes que cerrar. Entonces, necesariamente, el golf cuesta lo que cuesta. Y dentro de eso, pues habrá campos de 30 euros y habrá campos de 300, pero el golf cuesta lo que cuesta. Y no puede costar 5, por decir una charla. 350, Valderrama, y además vestido de blanco los dos cadis. Algo que se echa de menos en los campos de España. Se quitó hace años, pero yo no sé por qué no se vuelve a instaurar esa acción. Bueno, mira, quizás de la mano de los extranjeros que vengan y del servicio... Además es que ellos lo demandan, los latinoamericanos, todos. Se quedan sorprendidos cuando llegan aquí, no hay Cádiz, ¿no? Allí es muy habitual, sí. Muy habitual, y los americanos también, o sea, están acostumbrados al Cádiz. Sí, en Europa menos, efectivamente, sí. Hay una cosa de Marco Polacci que no sé si conoces, que es de lo más peculiar. italiano, criado en Australia, destetado en Israel y afincado en Marbella. Ha viajado tanto que desde su primer vuelo lo apuntó. Y lleva 4 meses en el aire, en su vida. Sí, lo ha apuntado todo. Muy, muy curioso y además es toda una historia, toda una historia. Es un tío muy, muy, muy buena persona y muy peculiar. Sí, sí, nosotros tenemos muy buena relación con él, ya te digo, estamos trabajando codo con codo con él. Lo hemos hecho en Alicante y ahora estamos en Madrid trabajando con él en este proyecto. Se está moviendo por toda España a día de hoy, porque también está en La Rioja, por supuesto, en Costa Brava. Bueno, prácticamente todos los destinos de España, como lo es el propio país, como hemos dicho antes, la primera industria, pues se está mirando hacia el extranjero. Porque además nos hemos visto favorecidos por la inestabilidad de otros destinos, la inestabilidad política. Y eso ha hecho que España, al final, tenga una selección privilegiada, siendo el segundo destino del mundo de golf. Pero yo he visto que tenemos un problema y además estamos sobre horas. Así que, si te parece, lo dejamos aquí. Arrancamos este programa como el primero de una serie a lo largo del próximo año, bueno, quiero decir, del próximo curso. Que a mí me gustaría que vinieras en caridad de director de Making Golf, en caridad de vicepresidente de la Asociación de Campos, ya no Confederación. Exacto. Y que echarles de lo que quieras, como siempre, porque mi jefe no se enfada con esto, como siempre te digo. Así que no hay ningún problema y además la audiencia lo agradece un montón. ¿Te parece? Yo te lo agradezco a ti, ahora que he estado muy a gusto, como siempre, es un placer. Mariano. Cuídate. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, que será la semana que viene. Cuídense. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.